Con el objetivo de incentivar y masificar la participación deportiva en niños y jóvenes cusqueños, la Municipalidad del Cusco, en conferencia de prensa, anunció la promoción de las escuelas deportivas municipales, las cuales se desarrollarán de forma gratuita a partir del mes de agosto en las diversas instalaciones con las que cuenta la comuna provincial, dando inicio con el deporte de ciencia, mediante la valiosa colaboración de la Escuela Cusqueña de Ajedrez. Tenemos otros, desde el mes de agosto, pensado aperturar las escuelas deportivas. Dentro de ellos, las primeras escuelas que se van a abrir es la Escuela de Ajedrez, que ayer justamente tuvimos ya un lanzamiento y tenemos mucha motivación para poder aportar a niños, jóvenes y adultos también, esta escuela deportiva. Y la segunda escuela que viene va a ser la de karate y otras escuelas más que vienen, sucesivamente. En este mismo sentido, se viene desarrollando desde el 2 de julio la actividad denominada Ajedrez Urbano en las plazas de la ciudad del Cusco, como son Regocijo, San Francisco y la Plaza Mayor, a especie de tacanaco y mental, donde cualquier persona de diferentes edades retarán a otra para jugar una partida de ajedrez al aire libre y de forma dinámica con un tablero gigante, de lunes a viernes, desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde. Tenemos llamado Ajedrez Urbano, con fichas grandes, donde cualquier persona puede practicar el ajedrez en las plazas públicas que tenemos, como puesto en la Plaza de Armas, en Regocijo, en Espinaria, en San Francisco. Como una forma de despertar también el interés por un deporte de ciencia que es el ajedrez. Y vamos a iniciar una escuela también, de la mano, de la mano con la Escuela Cusqueña del Ajedrez, para que pueda enseñarle esta práctica deportiva, el deporte de ciencia. Finalmente, en el acto protocolar, se reconoció a los participantes y medalleros que estuvieron en el Campeonato Mundial Escolar de Ajedrez FIDE Perú 2024, realizado en la provincia constitucional del Callao, en Lima, quienes obtuvieron los primeros lugares en la competición y dejaron en alto el nombre de nuestra Ciudad Imperial del Cusco. Municipalidad Provincial del Cusco, Cusco, Jatunyacta.